¿Alguna vez has necesitado hablar con alguien y con lo único que te encuentras es con críticas, burlas y minimización de tu situación? Te voy a indicar un lugar donde te puedes sentir apoyado y escuchado con profesionales en psicología de forma gratuita en la Universidad de Las Reyes. 1. Puedes enviar un mensaje a orientacion.unisaye.edu.co a través de tu correo institucional, informando tu nombre, tu documento de identidad, celular, el programa y el cemestre al que perteneces. 2. Ellos se contactarán contigo para agendar la cita de orientación, ya que puede ser virtual o presencial. 2. En la sede Chapinero, en la casita blanca, al respaldo del teatro, podrás agendar en el menor tiempo tu cita con la secretaria. 3. En cada sede puedes acercarte al servicio médico para agendar la cita directamente con un profesional en psicología. En el momento de tu cita serás acompañado por un profesional en psicología. Recuerda que esto es un acompañamiento y no una intervención terapéutica. 4. Los profesionales en psicología orientan situaciones académicas, familiares, de pareja, duelos, ideas de suicidio y crisis mentales y emocionales. 5. Si ya te diagnosticaron alguna enfermedad mental y te indicaron realizar una intervención terapéutica, debes tramitarla a tu EPS o de manera particular. Si esta situación está afectando tu desempeño académico, puedes solicitar la orientación. Y los profesionales en psicología te dirán cómo te pueden apoyar con el compromiso de asistir a tus consultas externas. Los profesionales en psicología te escucharán sin juzgarte y te brindarán máximo 4 sesiones de orientación o acompañamiento con estrategias de afrontamiento para tu situación actual. Está bien pedir ayuda, hablar de tus emociones y tus preocupaciones. Y en el servicio de orientación encontrarás un lugar seguro para hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!